Hay que revisar lo que es delante, si no es siempre parado, parado, parado ¡Gol! No tienen ritmo de los partidos Paco Castro, va Curicunido, se acomoda, descarga la bericha, tiró, gol, 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 gol Se abre la cuenta del Santa Laura, lo gana el Curio 1 a 0 Fue esperando la reacción del portero y después cuando no se... Se tiró al sector, pero fue bien esquilado